Después de ir al cine con muchas prevenciones producto a las críticas que había leído previamente, puedo decirles que la peli está aceptable. Claro que es mejorable, muy mejorable, pero tampoco es tan terrible. En este tiempo de tanta sequía de temas históricos, de tanto superhéroe en el cine, se agradece este tipo de cintas que tocan el tema histórico, al menos nos hacen investigar, leer y comentar la historia. Lo que más eché de menos fue un poco más de rigor en la parte militar de la peli. Las batallas adolecen de un planteamiento simplista. Solo consisten en masas de hombres y caballos que son lanzados unos contra otros, salpicados de algunos cañonazos. En ese tiempo, el arte militar ya estaba muy desarrollado. La maniobra era fundamental. La infantería combatía en filas y columnas, que evolucionaban en un enorme campo de batalla como un tablero de ajedrez, tomando posiciones ventajosas. La caballería se usaba como un puño que golpeaba los puntos débiles del enemigo, flanqueaba, neutralizaba su artillería y, por último, perseguía y sableaba o balanceaba al enemigo que escapaba desmoralizado. La artillería, por su parte, era la reina del campo de batalla y en esto precisamente radicaba el genio de Napoleón, graduado de oficial de artillería. Los cañones franceses, dotados de gran movilidad, cambiaban constantemente a posiciones estratégicas para abatir al enemigo, produciéndole grandes bajas y huecos en sus filas. Nada que ver con lo que sale en la peli, soldados corriendo alocados tras la caballería y precipitándose sobre el enemigo sin ton ni son. Esto de manera general. En puntos particulares, extrañé una mención a la dura decisión que tomó Napoleón en la campaña de Egipto de ejecutar a miles de prisioneros turcos, producto de la falta de raciones para alimentarlos, debido al bloqueo británico. Los españoles nos quejamos de que no sale en la peli y la campaña de España, pero es que tampoco sale la de Italia, que encumbró la fama del Gran Corzo, ni la de Alemania, en la que Napoleón derrotó a Prusia y se paseó por las calles de Berlín. Hecho de menos también el episodio de la batalla de Lodi, en Italia, cuando el general por una parte tomó una bandera y se puso al frente de sus hombres para atravesar un puente dominado por el fuego austríaco. En cambio, me sobraron las secuencias donde Napoleón sale, sable en mano, lanzado en una carga de caballería. Esto nunca ocurrió, y menos en Waterloo o en Borodino. El emperador no se exponía tan locamente al fuego enemigo. Lo más estafalario y necesario que vi en la peli fue el episodio del francotirador inglés. Aquellos fusiles de animaliza disparaban una bala esférica que volaba sin rotación ni estabilidad alguna. No tenían la precisión ni el alcance para pensar siquiera en la idea de un disparo de precisión a larga distancia. De hecho, su alcance efectivo era de 50 pasos. Más allá era pura suerte que acertaran a algo. Me gustó el episodio de Tolón, donde efectivamente Napoleón resultó herido en combate. También estuvo bien el episodio del cañoneo del hielo en Austerlitz. En cambio, eché de menos el efecto dramático de la carga final de la vieja guardia en Waterloo, sustituido por un Napoleón repartiendo sablazos sobre su caballo, cosa totalmente increíble y falsa. Apartándonos del tema militar, viví en el episodio del terror, eso sí, con un Robespierre pasado de peso, el golpe del dieciocho grumario y el episodio de la coronación, cuando Napoleón tomó la corona de manos del Papa y él mismo se la puso, haciendo referencia a que él no era rey por la gracia de Dios, sino por su propio esfuerzo y voluntad. Su relación con Josefina no la dominó mucho, pero en todo caso no la encontré canzona ni aburrida. Me temía una película, según lo que había leído, como la de Alejandro, que se pasa todo el rato llorando, pero bueno, yo disfruté de la película y se me pasaron las dos horas y media que dura casi sin darme cuenta. La ambientación y el vestuario están correctos. En cuanto a la música, las marchas militares están bien, la otra música étnica, folclórica, esa no me gustó mucho, pero bueno, ese es mi sentir particular. Habrá quien la encuentre buena también, muy fácilmente. La última escena la encuentro muy simple, falta de dramatismo, pero no les cuento más que ya está bien de spoiler. Hay que tener en cuenta que el cine es un espectáculo, las películas no son documentales. Yo recomiendo ir al cine a ver esta película y cada cual verá lo que le complace o lo que no y después tendremos un motivo para investigar sobre la vida de Napoleón y sobre este periodo tan interesante y convulso de la historia y para ver vídeos como este. Si eso sucede, ya la peli habrá valido la pena. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor den like y suscríbanse al canal para que puedan ver otros vídeos de tema histórico como este y los dejo con una promoción de mis libros de tema histórico que podrán encontrar a la venta en Amazon. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!